Siga con nosotros este inicio de semana, tenemos la medicina para el alma en este lunes con Iván Martz. Vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Maru y Liborio, los saludo. El día de hoy no pude estar en el estudio con ustedes, pero bueno, es una semanita más relajada, tomamos unos días, pero eso no significa que no podamos estar el día de hoy en medicina para el alma. Les quiero hablar de un tema que creo que todos hemos vivido, hemos hecho y nos lo han hecho. ¿De qué se trata? De la traición. ¿A poco no? Todos, alguien nos ha traicionado, hemos sentido que de plano nos han roto el corazón, amigos, familiares, pareja, o nosotros también lo hemos hecho porque no somos unos lindos angelitos, ¿verdad? La traición es realmente faltar a algo que nosotros establecimos, un lazo de confianza que nosotros establecimos con alguna persona, con algún familiar. Y estos lazos pueden ser hablados o no hablados. Es decir, hay lazos que se establecen simplemente por la relación que se va tomando con estos familiares, amigos, con parejas, cosas que se asumen que se deben hacer entre personas y que a veces son traicionados porque a alguien simplemente se le chispoteó, porque a alguien se le fue, o a veces se hace de manera premeditada. A veces la traición también se vive porque tenemos expectativas. Acuérdate que la traición o se traiciona cuando hay promesas, cuando hay expectativas o cuando hay ilusiones. Incluso a veces nos podemos sentir traicionados de lo que creemos que alguien debería hacer hacia con nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Claro, cuando hay una promesa, mucho cuidado de hacer una traición o de ser traicionados. Cuando tú quieres hacer un cambio, cuando ya no sientes lo mismo, cuando hay una situación en la que tú realmente quieres ejercer un cambio para no traicionar, háblalo. Ya no sientes lo mismo, dilo. Ya no quieres continuar en ese negocio, háblalo. Ya quieres cambiar que tu realidad sea diferente, háblalo. Pero no hagas las cosas escondidas porque eso es lo que se puede entender como una traición. Así es que bueno, vamos a relajarnos un poquito y vamos a cuidar mucho aquello que nos hacen, cómo reaccionamos a ello y aquello que hacemos para no hacer daño. Te voy a hablar de cuatro puntos que te van a ayudar mucho a superar una traición. El primero, ¿por qué se dio esa traición? A ver, vamos a entender qué sucedió. ¿Fue a mis expectativas? ¿Fue a una promesa no dicha? ¿O fue a un acuerdo que realmente se tomó? El segundo, no guardes rencor, no guardes rencor. Claro que se siente muy feo que alguien te traiciones y dices, ¿cómo no le voy a guardar rencor? Si mira lo que me hizo, ve nada más el daño que me causó emocionalmente. Yo entiendo, todo eso duele. Una traición es muy dolorosa, pero guardar rencor es mucho más doloroso al paso del tiempo. Incluso nos podemos enfermar. Está comprobado que guardar rencor es causa de cáncer. Así es que mucho cuidado. El tercero, toma tiempo, toma un tiempo. Tiempo al tiempo, como dicen. Si viviste una traición, si fuiste traicionado, tómate un tiempo. No sobre reacciones. No te vayas a la venganza. No vayas inmediatamente contra esa persona y me las va a pagar y me la va a hacer. O agarres contra el primero que se te ponga enfrente. Vives una traición y a ver ahora a quién se la aplicas. No, no, no. Tómate un tiempo para que sanes, para que la herida esté más tranquila. Y el cuarto, muy importante, perdona. Perdona para que no vayas cargando con la piedra incandescente, con esa cosa que es como una lápida que vas cargando. Entonces, perdona. Es un ejercicio, te perdono y te libero para yo estar en paz, para yo sentirme tranquilo. Yo hice lo que estaba de mí, yo hice las cosas bien y eso no me hace responsable o culpable de la decisión que haya tomado el otro. Así es que a manejar la traición, cuida no traicionar. Y si te toca vivirla, maneja estos cuatro puntos que te acabo de dar. Regreso allá, el saludo y las cámaras al estudio. Gracias y nos vemos a la próxima. Soy Iván Martz, sígame en mis redes sociales que están en pantalla. Y por favor, ¡vívanos libres! Gracias a Iván Martz que nos manda este video con su participación. Que también cumpleaños mañana, igual que tú, ¿eh? Mira, felicidades, Iván. Son los dos arianos. Así es. Gracias.